Con el objetivo de mejorar y dignificar las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad pública municipal, el gobierno municipal de Chihuahua entregó en la esplanada de la plaza de armas uniformes policiales y equipo de cómputo con un valor superior a los 14 millones de pesos. Gracias por ver el video.